Poco a poco vamos llegando a donde tenemos que estar, dimos un paso importante de la segunda práctica a la calificación, fuimos mucho más rápidos en cuanto a velocidad de transición en la curva, creo que el balance del coche de Rubén va a ser importante, creo que le ha encontrado un buen balance y vamos a copiar el auto para ser competitivos el día de mañana y poder pelear los primeros lugares.